Ella nos verá pistear Una doble p... Eso es algo muy personal, viste Yo siento que personalmente a mí no me cambió En cuanto a la... ¿Cómo se dice? Cambiarte cambia dependiendo de si es para mal o para bien A mí para mal no me cambió A mí me cambió en el sentido de la tranquilidad Yo creo que te da una tranquilidad muy grande El hecho de saber que tu familia está bien De que hay un problema Y de cierto tipo Porque obviamente no todos Pero lo podés solucionar O sea, yo creo que literal el motivo del dinero A mí en lo personal es tranquilidad Tipo compra tranquilidad en muchos aspectos Entonces como que aprovecho mucho eso Porque nada, yo cuando empecé No tenía nada literalmente Nunca me sobró nada A mi familia tampoco Entonces una vez que pude ganar mi plata Le pagué todas las deudas a mi familia Le saqué a mi papá de la casa en la que nacimos Que era una casa bastante humilde A mis abuelos Como todo lo principal Dije listo, ahora de acá Vamos nosotros Pero tipo, como que disfruto más eso La plata la disfruto más como Manteniendo a mi gente Para devolver Sí, para devolver Como todo eso que han hecho por mí también En relación a las compras ¿Cuál ha sido tu compra más absurda? Hoy en día tengo muchas, hermano Hoy en día tengo muchas Me costó igual, me costó Me costó los primeros dos, tres años No gastaba plata, no gastaba plata, no gastaba plata Tipo, guardaba Tipo, no, esto es para Era como que estaba ahí más preocupado Hoy en día ya pasaron seis años, siete Y ya está No sé, el gasto más absurdo Yo creo que la ropa es lo más absurdo O sea, no tiene sentido gastar tanta plata Por esto que es un buzo blanco Esta zapatilla O sea, la misma limitación debe estar 90% más barata y es lo mismo Pero bueno, me gusta la original ¿Entendés? O sea, de chico yo nunca Nunca pude tener nada de marca Mi mamá nunca me pudo comprar nada de marca Andaba con un solo par de zapatillas Y encima andaba en skate Entonces estaban todas rotas Iba a la escuela con todas las zapas rotas Entonces dije, bueno, tengo plata Si me quiero gastar dos mil mil en una zapatilla Lo hago, ¿entendés? Y ya es como que Bueno, que sea absurda no significa que no se pueda hacer Es un gasto absurdo Es un gasto absurdo Si puedes Y lo que luce Y lo bacano que está Y ya Luego te lo pones y dices Está guapísimo Lo gastaré otra vez Vale Movimiento bancario más grande Emitido o recibido Y no significa que el dinero sea tuyo Simplemente que ha pasado por delante de ti Que has dicho Y esto que ha pasado aquí ¿Qué era? ¿Cómo? No entiendo Movimiento bancario más grande Es decir ¿Pero qué he visto? O sea, no tiene que ser mío No, es por tu cuenta Pero a lo mejor ha pasado X dinero por tu cuenta Que no es totalmente tuyo ese movimiento Claro Claro Estamos recalculando Estamos enmascarando un poquito la pregunta Claro, claro, claro Te la estamos adornando para que te suene Lo más friendly posible Ok, ok Y los temas de esa pregunta es que Siendo de Argentina son peligrosas ¿Son peligrosas? Sí, sí, sí Sí, sí Porque Argentina, imaginate O sea Es un lugar donde hay hambre Hablábamos de la hambre hace un rato ¿Viste? Entonces es como que Nadie de los argentinos Si te pone a fijar Habla tanto de la plata Ni nada de eso Porque es como que Es preferible que la gente Especule lo que quiere especular Porque si no se corre la bola Y lleva a mi casa Y tengo 50 mascaradas adentro Diciéndome Ah, sí, pasate esto Movimiento más grande 5 euros por Bizum 5 euros Perfecto Exacto Nos entra perfecto 5 euros aproximadamente O sea, 80 mil millones de pesos argentinos Que serían 5 euros Aproximadamente Exacto Vamos con la ira, va Con la ira ¿Cuál es el momento más frustrante Que has podido tener en tu carrera? ¿Frustrante? Buena pregunta O sea, me acuerdo que Antes de empezar a hacer música Me frustraba demasiado Demasiado con el freestyle Porque era muy exigente conmigo Y me frustraba mucho Al nivel de Voy a dejar esto Voy a dejarlo Voy a dejarlo No lo quiero hacer más No lo quiero hacer más Tipo Porque iba a una competencia Me acuerdo que Cuando yo empecé Las primeras 20 competencias que fui Todas perdían primera ronda Y después llegué a un punto Que empecé a ser conocido Literalmente Porque tenía un estilo Como muy distinto a los demás Y a todos les encantaba Y todas las batallas mías O sea, yo llegué a ser El más reconocido de esa época Digamos, en el freestyle O sea Como el número uno Digamos, en seguidor En redes sociales Que la gente Me requería todo Solo en el freestyle Y en todas las Solo me hice conocido Por perder en primera ronda ¿Entendés? O sea, en todas No había ganado nada No había ganado nada Perdía en primera Segunda ronda máximo Y no había ganado nada No había ganado nada Pero la gente Me quería igual Porque tenía un estilo Como diferente a los demás Pero yo eso me acuerdo Que me frustraba un poco ¿Viste? Porque decía la concha Decía, no gano nada Pero después me calmaba Porque decía La gente me da un amor increíble Y después eso en la música Me ha pasado Porque también Por más que parezca Que van de la mano El freestyle y la música Son cosas completamente distintas Y lo que más sentí Frustración siempre fue Con componer Con las letras Y con todo eso ¿Viste? Era como que Los flow me salían Las ideas creativas Me salían todo Pero me disfrutaba mucho Con las letras Trataba de encontrar Temáticas y todo eso Y yo era muy orgulloso También Hasta hace muy poco En cuanto a No quería que nadie Me ayude ¿Viste? En las letras Quería escribir todo yo Todo mío Los videos Los quería dirigir yo Era como que Quería ser todo yo Y después en un momento Aprendés que no No tiene por qué ser así Que vos solo no podés Y hoy en día Estoy mucho más abierto A la ayuda Cedo mucho más Entendés que eso Parte del crecimiento También empezar a ceder Porque llega un momento Que si creces A tal punto Que querés seguir haciendo Todo vos solo Realmente vas a tener Un tope O sea Nadie que quiera Hacer las cosas solo Va a llegar Al nivel máximo Jamás En la vida Porque Todo es Compartiendo Teniendo equipo ¿Entendés? Con el equipo Se hace todo Entonces aprendí eso Y Y de ahí empecé A Como a A estar también Más tranquilo En ese sentido ¿No? Vamos con la lujuria ¿Cuándo enviaste Tu último nude? Nunca en mi vida ¿Nunca? En mi vida O sea ¿Quieres enviarlo ahora? Te lo puedo jurar Para toda España Bueno gente Muchas gracias Por verla ¿Tenéis el frame? Lo tenéis ¿No? Vale A Twitter No jamás Jamás en mi vida Hermano Te lo juro Pero te lo juro Te lo juro O sea Yo siempre fui Muy Hasta el día de hoy Demasiado cuidadoso Tipo Con todo No solo con eso Pero con cualquier cosa ¿Viste? Es como que No tengo Tengo Como Como cosas Como bloopers Digamos ¿Viste? Como cosas Como que Digan me arrepiento Pero son muy pocas Y si hay No hay evidencia O sea Siempre fui muy Yo imprimo Si hay nudes Y ya lo mando por carta Ya no existe Claro, claro No, pero no hablo de las nudes Hablo de otra cosa No, eso nunca mandé Pero Pero ¿Cómo se dice? Nada Siempre fui como muy Cuidadoso en todo sentido Entonces como que No se me han escapado Cosas así Digamos Ahora mejor también Porque ya ahora encima Tenía una posición pública Y lo agradezco Y lo agradezco Porque esa mayoría De cosas Pasan Esos tipos de problemas Pasan cuando uno No es conocido Que dice ¿Qué va a pasar? Y después pasa el futuro Te haces conocido Y capaz que hay un par de random Que tienen fotos De tu bola Y decir La concha de su madre ¿Qué hago con esto? Pero no Por suerte no Está bien Hay que ser un canal No vamos a No vamos a tirar del hilo No vamos a hacer el nudo aquí Sobrevía Te voy a enseñar Esa partecita Y bueno Un poquito más Con esto de los Pecados De esta forma De la entrevista Y todo eso Como para hacerle preguntitas Sobre varias cosillas Este Interesante Interesante No contestó Lo de las cifras Porque Es seguridad Es seguridad Es que vivas En donde vivas Son temas delicados Exacto O sea No vas a estar diciendo eso Si no vas a hacer las entrevistas O sea No hay necesidad Cero necesidad No hay necesidad Luego el que anda Más de aquí para allá O sea Él dijo Me van a esperar en mi casa Pero o sea No te van a esperar Más bien van a esperar A que no estés Justamente Qué cosa Pero bueno A ver de qué más nos enteramos Exacto Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De ver Pueden suscribirse al canal De dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!